Hola amigos, el día de hoy te enseño cómo puedes solucionar que la pantalla de tu celular se puso en blanco y negro. Bienvenidos a comohacer.com En ocasiones si tienes un celular Android es posible que cuando lo vas a usar o ingresaste, de repente la pantalla está en blanco y negro o en una tonalidad grisácea o muy oscura y se puso muy raro el celular. Es como si de pronto o se dañó la pantalla o qué pasó. No te asustes, el táctil está bien y la pantalla también. Lo que pasa es que los Android hoy en día traen demasiadas opciones para poder cuidar nuestra vista, ya que es bien sabido que todos pasamos muchísimas horas pegados a la pantalla de un computador, de una tablet o de un celular. Entonces, en pro de mejorar y ayudar a nuestra salud visual, se han creado diferentes modos que se activan en ocasiones sin siquiera darnos cuenta para cuidar nuestra salud visual. Así que hoy te traigo como varias opciones que puedes chequear si tu celular de pronto se puso en un color blanco y negro o se puso extraño. Así que vamos al tutorial. Bueno, listo amigos, lo primero es que desplaces tu panel acá de arriba y busques en las opciones protector de la vista, el modo oscuro, miren que yo lo tengo acá, o por aquí busquen algo que se llama modo lectura, que suele poner la pantalla como amarillo. Esto ustedes pueden inhabilitarlo y recuperar el color normal de su dispositivo. Si no, nos vamos a ajustes y acá vamos a buscar el área de bienestar digital. Esto lo traen la mayoría de los teléfonos hoy en día Android y yo en este caso voy a buscar el modo concentración. ¿Qué pasa? Que acá en el modo relajación, que es algo que traen los Samsung también, es que esto pone la pantalla como toda oscura, como todo blanco y negro, porque trata de que tú no te distraigas con cosas. Lo mismo pasa con el modo sueño. Este modo es como apagar tu celular, pero a la vez no. Entonces esto puede estar afectando la forma en la que ves tu teléfono. Otra opción es que nos vayamos a accesibilidad, donde sale el muñequito, y vas a buscar mejoras de la visión, miren que es la primera. Aquí tienes que fijarte que todas estas opciones que están apagadas, estén apagadas. Si alguna está encendida, allí está el problema, sobre todo la que dice invertir colores. Esa opción pone todo como en rayos X, como en blanco y negro, y todo se ve súper rarísimo. Así que amigos, ya con esto seguro recuperas el color de tu pantalla. Listo amigos, como ves, es muy simple poder piscar las diferentes opciones por las cuales tu teléfono se está poniendo en blanco y negro. Algunas incluso son programables y se ponen en modo automático y ni cuenta los damos. Son pequeños detalles que tratan de mejorar, pero si de pronto se colocan en una hora laboral, va a ser incómodo para poder utilizar el dispositivo. Adicional a esto, tengan en cuenta que si su dispositivo lo usan niños u otras personas, en medio del uso puede que alteren la configuración natural de nuestro móvil. Así que amigos, comentenme cómo les fue. Y antes de irse, no olviden suscribirse y activar la campanita.